Hola a todos y sean bienvenidos al canal de un hincha de River, hecho para los hinchas de River. Si te gusta el contenido, no olvides de suscribirte y activar la campana para no perderte ningún video con las últimas noticias del más grande. Renzo Pérez dio positivo de coronavirus y no jugará los cuartos de la Libertadores. El mediocampista central de River ha dado positivo de COVID-19 en los resultados disopados de esta semana. El futbolista se encuentra aislado y asintomático, y de mínima se perderá el partido de ida antinacional por la Libertadores, y el encuentro ante Argentinos Juniors por la Copa Diego Maradona del próximo domingo. Será muy difícil también que pueda estar presente ante los uruguayos en la revancha del jueves próximo en Montevideo, ya que solamente pasarán nueve días el resultado positivo, por lo que el muñeco ya está resolviendo en su cabeza quién será su reemplazante. Entre Santiago Sosa, Leonardo Poncio y Bruno Zucculini, rondarían las variantes para suplir a un jugador que es esencial en este sistema de River. El club también informó que además de Enzo, dos colaboradores del plantel profesional también dieron positivo. Se trata de Facundo Greco y Fabián Robledo, quienes de la misma manera se encuentran procesando la enfermedad de forma asintomática y ya se encuentran aislados. Y también otro positivo es un jugador de la reserva, Esteban Fernández, y se encienden las alertas en River, ya que suele compartir vehículo para ir a entrenar con Santiago Simón y Tomás Lecanda, quienes entrenan con la primera y fueron aislados por precaución. La decisión de Gallardo por miedo a más contagios de coronavirus. Marcelo Gallardo prefiere parar un poco la pelota y no arriesgar de más a la hora de exponer al plantel, y la decisión del muñeco en las últimas horas fue suspender la concentración de la delegación en el Hotel Faena de Puerto Madero, donde el equipo iba a pasar la noche previa al partido, como es habitual cada vez que lo toca jugar en el Estadio Independiente. De esta manera, la idea es que se junten directamente mañana, unas horas antes del partido antenacional, y que luego del encuentro también se mantengan aislados hasta el próximo entrenamiento en el predio de Seiza. Si ven los hisopados de todo el resto de oro negativo, el virus puede manifestarse en los estudios unos días después de haberlo contraído, y allí radica la clave de la decisión del DT de River. ¿Nacional pierda a Felipe Carvallo para enfrentar a River? El mediocampista del bolso padece una lesión muscular y no integrará a la delegación de Nacional que viajará hoy rumbo a la Argentina para enfrentar a River. El mediocampista continúa con una contractura que había sufrido en la práctica de ayer, y el cuerpo técnico decidió que ni siquiera sea parte del grupo. Lo mismo ocurrió con Guzmán Corujo, defensor que tiene una tendinitis, y tampoco podrá estar presente en el choque que se disputará en Avellaneda. Donofrio habló sobre Driuzzi y la venta de Carrascal. Y en una nota con un programa deportivo de ESPN, esto fue lo que dijo. Driuzzi y cualquier jugador con pasado en River que está afuera y quiera volver, yo estoy encantado. Pero con el valor del dólar blue y el dólar oficial, es muy difícil que un jugador que esté jugando en Europa se venga a jugar a Argentina, porque los que están acá se quieren ir. Esto surgió porque el delantero del Zenit dijo en un streaming que estaba cansado de estar en el Zenit, que extraña a River y que quiere volver a jugar en el millonario. Y con respecto a Carrascal, aclaró lo siguiente. Carrascal, hasta el momento, está en River, y queremos que se quede en River, y es un jugador que, como lo va llevando Marcelo Gallardo, va a cumplir una función muy importante. Hay que cuidarlo, hay que tratar de mantenerlo. El colombiano está demostrando toda su calidad cuando le toca jugar, y de la mano de Gallardo va sumando minutos en partidos importantes. Y hoy Millonarios es 9 del 12, dos años de aquella final que pasará la inmortalidad. Y sobre aquel día salieron a la luz frases de la intimidad del vestuario de River. Hace algunas horas salió a la luz una imagen que revela algunas de las frases que Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico utilizaron en el vestuario del estadio del Real Madrid. Una de las frases dice, Llegar al área sabiendo que algo bueno sucede. La oración está ubicada justo por debajo de la explicación cómo debía pararse el millonario en la pelota parada a favor. De igual forma, en la parte de la disposición táctica del equipo en una pelota parada en contra, aparece otra contundente frase que dice, Cada pelota que defendemos es una parte de la copa. No parece casualidad que esas dos frases hayan aparecido por aquel entonces, ya que ambas aparentan ir de la mano con el que la gente crea porque tiene con qué creer, que terminó siendo una frase bandera de aquel River que hizo historia. Juan Fer revela su secreto. A dos años de la final histórica de Madrid, Juan Fernando Quintero, el héroe que le dio a River el gol de la ventaja, contó sus sensaciones en la pérdida de aquel partido, y confesó a quienes le dedicó aquel triunfo tan especial. Todos los días escribía en mi espejo, Le vamos a ganar a Boca. Fue un trabajo demasiado fuerte y una visualización y un enfoque grandísimo que teníamos. Nunca prendimos la tele ni mismo nada, estábamos muy enfocados en lo nuestro, declaró Juan Fernando Quintero. Yo tenía una lesión en el gemelo y el día antes del partido me sentía muy bien cuando pateaba. Cuando entré, íbamos perdiendo y empezamos a jugar bien y a adueñarnos del partido. Un instinto interno me decía que íbamos a ganar y que íbamos a pasar por encima de ellos, pero no fue fácil, agregó Juanfer. Finalmente el zurdo no solo confesó a quienes le dedicó aquella Copa Libertadores que quedará marcada a fuego, sino que además dejó una enseñanza para lo que están iniciando en el fútbol y en la vida. Pensé mucho en mis abuelos ante el partido y quería darle el triunfo a ellos y de todos los de mi entorno, que hoy no están y me apoyaron siempre. Lo soñé desde niño y eso representa mi esencia, por eso siempre invito a la gente a que no deje de soñar, cerró el colombiano. En el día de ayer falleció Alejandro Sabela, el ex futbolista nacido en las inferiores de River y quien fue entrenador de la selección argentina, perdió la vida a los 66 años por una complicación cardiológica que lo había afectado durante las últimas semanas. Desde este humilde lugar queremos mandarle las condolencias a la familia, amigos y seres cercanos. Que en paz descanse Alejandro y gracias por hacernos soñar. Y bueno millonarios, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado y ya saben, no olviden de suscribirse, activar la campana, darle a me gusta y compartir el video que eso me ayuda muchísimo. Nos vemos la próxima, chau chau.